Hasta nuestra ciudad llegó la fragata Williams, buque insignia de la escuadra, la fragata Capitán Pratt, la fragata Multipropósito, Almirante Blanco Enquelada y el remolcador Galvarino. Todas las unidades vienen al mando del comandante en jefe de la escuadra contra el almirante Francisco García Guiobro. Llegarán con el motivo de pasar las fiestas patias hasta nuestra ciudad. Bueno, primero van a ir a pasar fiestas patias aquí a Montalena. Lo otro que es muy importante desde Puerto Amor hacia el sur, la navegación de canales es para nosotros un escenario complejo que hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Y es una contribución muy importante en la formación integral de los equipos de combate de las unidades de la escuadra. ¿Cuántas personas vienen a bordo de estas unidades? Es un promedio de 180 hombres por buque. Por supuesto hemos traído también embarcados gente de los otros buques de la escuadra que no están acá. No pudimos traerlos a todos. ¿Estas unidades con cuánto gente las hace? No. Mira, desde el 2006 que no traíamos unidades en esta cantidad a Punta Arena. Hasta Punta Arena. Es un tema presupuestario. En el año 2010 hubo dos fragatas que llegaron hasta Punta Arena. Y en esta oportunidad, con un tremendo esfuerzo, hemos logrado traer tres fragatas y un remolcado. Desde Puerto Amor hacia el sur, la navegación de canales para nosotros es compleja. Es una contribución muy importante para la formación de los equipos de combate de la escuadra, enfatizó el contramirante. Por cada buque llegaron aproximadamente 180 personas y también vinieron embarcados de otras escuadras que no están en la ciudad. Este lunes y martes la comunidad pudo visitar los cuatro buques de la Escuela Nacional de la Armada que regalaron en el muelle de nuestra ciudad.